Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡A bailar oigan! 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 ¡Uga! ¡A bailar oigan! ¡Vamos! ¡Y vámonos miren nomás con la tradición norteña! ¡Los hermanos chintana! ¡Vámonos! ¡Y arriba el novio! ¡Ey! ¡Hey! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uah! ¡Uh! Y empezó el baile, mire, véngase a bailar Lo que regaló el quintano, mire Mire nomás Venga la otra Vámonos De acá viene, mire nomás Ya te empezó el bailongo para que se den a bailar Porque los quintanos, oiga, son los quintanos Y ahora la bienvenida, la gente de Vileo Zapata Vamos a Zapatera Bonita y todo el mundo, sin tenerle bonito Con los vaguitos de los que saben en Camaulipas Y ahora vamos a quitar, sí señor Todo el mundo baila el mismo Seguro Los quintanos ya empezó a firmir Y que se levante la polvadera, mire nomás Vámonos Y ahora vamos Y a echar polvadera, mire nomás Y que se levante la polvadera, mire nomás Si ya empezó el baile, vengas a bailar hoy Porque están los quintanos Echar tierra, echar tierra Música Música Y acá se baila más diferente Tienen tu estilo de bailar, mire Vámonos Vámonos Música Y que se levante la polvadera, mire nomás Vámonos Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó Buenas noches, así comenzamos Para ustedes de la tradición marcelante, hermanos Quintana, esta noche Veníamos la siguiente para que les siga volando para ustedes Esta noche, todo el mundo bailar Y esto, esto es, esto es, hermanos Quintana, sí señor Música 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 Porque los Quintana son los Quintana Música 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 ¡Gracias! 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 quitándome el hijo de tu cerebro. Con los pobres le dicen sombrero y después es el más doloroso. Soy cabal y sincero venido he llorado mi propio destino yo le tiré en la mano al amigo pero al rico jamás me le humilló. ¿Qué tal? No te mandaremos no te mandaremos no te mandaremos por su agua te mandaremos un callazo no te mandaremos un cabello ... un cabello que pasa es el más doloroso yo no te mando lo que mató yo no te mando te mando yo no te mando y te mando y te mando Y su tuve es el mismo ronero, ahora voy a ir a distintos caminos, voy siguiendo tanto al destino, y el temor en el accidente limpioso, y en la banda de mi amor es el mismo ronero. Con los pobres me quito el soltero, y desprecio hasta el más poderoso, final y sincero despido, y en la banda de mi amor es el mismo ronero, y en la banda de mi amor es el mismo ronero, y al tanto con los pobres me ayudó, y en la banda de mi amor es el mismo ronero, y en la banda de mi amor es el mismo ronero, y en la甸pa ya lo Addendum en el universo, y en la banda de mi amor es el mismo ronero, La promoción se llama Zapataza, así se baila, con una brosquitana, sí señor, sí marito, al mismo pasito a mi primo, le seguimos zapateando, le seguimos, le seguimos quintareando, sí señor. A bailar, a bailar, ¿quién te quiere bailar por ahí? ¿Quién va a ir bailando? ¿Quién se quiere, estamos limpas, patas, 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 patas. ¿Quién va a ir bailando? Vamos a dar la vuelta por acá, toda la gente que está por acá por las orillas, vámonos. ¿Quién va a ir bailando? ¿Quién va a ir bailando? Ya, ya está tomando, ya está pegando, ya está pegando, ya está pegando, ya está pegando. ¿Quién va a ir bailando? Una bailadora, faltan bailadores. Salud, salud. Bueno, señor. ¿Qué trae ahí, miren, una tortillera? Le meto en la torsión, y ya está pegando, ya está pegando. Se llamó a Isaac Pártaz, donde vivimos de lo mejor de los tantos que se baila por acá, por todo el territorio de morimpeco allá en Nueva York, y en el año mecan, hasta poco, así sacatecas. Así lo presentamos con gusto, un abrazo, para seguirlo chicos, y darle paso a la vez por que nos acompañe en esta primera intervención vamos a empezar a la siguiente grazo para que siga bailando también vamos a apurar el saborcito que vimos esta noche al estilo de los que nos dan en el espacio la cosa que empieza a solicitar nos juntemos a la gente te las enviamos para que siga bailando a la misma descubra el señor en tu meta y así se baila con hermanos que entrenan de ley ayúd, ahí está mi compadre que no puede faltarme ayúd, ahí está ayúd, ahí está ayúd, ahí está ayúd, ahí está larda ¡Gracias! 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 que va para los saxofones de oro la tierra es la tierra ya me quedé ronco ya no se ve nada es mejor que la tierra ya no se ve nada la tierra es la tierra Todos esos victorios llamaron con saxofón En la vida de mi vida, lo dijiste señor Que la fue a un santo sur, tendrá el granos amor ¡Ay, no me se corte! ¡Ay! Fueron con esta la pañía, que buena cosa es para ver Quítate los marronitos, a través de una variedad No hay muchos coches, con eso ven a gozar Con esto no nunca dejaron de sonar Báilele, báilele Y los hermanos chitanas, desde Zapata Yera, Tampolipa Ahí van las vueltas, ahí van las vueltas, vámonos Mirenlo 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 Chale Chaco, puro Quintana, oiga, porque los Quintana son los Quintana, si señor. Miren los de negro, los de negro, vámonos. Bueno, para bailar hijo padre. Miren los de negro, vámonos, este puro bueno, el ambiente. Ahí está. Acá por YouTube, aquí por Facebook, estamos grabando con los dos. Y bueno, este puro bueno, yo pensé que no iba a poner ronco, ya me puse ronco porque estaba bien fuerte. Él te regala, pero acá a este lado, me de acá bonito, está ya adornado. Mucha gente por acá, por atrás también, pero bueno, les mandamos un saludito a toda la gente que está por ahí, conectada, muchos saludos, muchos saludos. Estamos Quintana, puro Quintana, vamos. La siguiente noche para conocerlos, recordándonos, los invitados también. La mujer del comisario. Vámonos, vámonos. La música y la amenaza, recordándonos juntos. La música y la amenaza. A los amigos que se presentes, quiero que escuchen con atención. Bueno, la trae voces, los hermanos Quintana. Las mujeres que son bonitas, son traccioneras de corazón. En San Francisco, Estado de Irán, tengan presentes la que pasó. En una fiesta de aniversario, un comisario solo pudo. El comisario lleva la fiesta. Comisario, el comisario. Y lo asombro, lo que tú lo veas. Y lo asombro, lo que tú lo veas. No te lo digas es el alma... Llega y hermosa y linda mujer Que por el derecho de ser bonita Quiso burlarse de su querer El comisario muy ofendido Pero cumpliendo mucho de bien Quiso respaldar desconocido Dándole vueltas nuestros sentidos El comisario se encuentra triste Tras de las rejas de una visión Todas las noches de su seda Reza por ella una oración Se llamó la mujer del comisario esta noche Estamos quintaneando desde Tamaulipa Y a toda la gente que hizo posible que estuviéramos con ustedes En esta noche muchas gracias también Miras a Mil gracias por seguir apoyando la música De la tradición musical de Martín Nos vamos yendo con la siguiente Miras a Maracel nos complaciendo Para seguirle dando paso a los temas solicitados Por ahí vienen también Más un apaguito de los clásicos Viene los marranitos Viene el borreguito Viene el orejón También los temas que no pueden faltar En el repertorio de Hermanos Quintana Así como también los grandes corridos Con el que acabamos de presentar Viene por ahí la cuadra Maldita Viene los cuatro de Caballeros Viene la hormiga y la Juanita Y todos los grandes éxitos De la tradición musical de Hermanos Quintana Que vamos a recordar con gusto Para la gente que viene por allá del rey Tenga nuestro saludo musical en esta gran noche Gente por acá del municipio de González Amigos y por eso Que surren de lugares por aquí Se convencían a nuestro saludo musical de Martín Hermanos Quintana Sigan se divirtiendo por esta gran Para que no más nos jueguen Compartan este gran momento Con los seres amigos de esta gran noche Vamos a comenzar De la música de las grabaciones de Rositana Grabado por la marca de Julio Sudo Monterrey Gente que viene por allá también De la Sultana del Norte Nuestro saludo Gente por acá de este gran municipio de Lleras También para ustedes Para la gente que nos acompañó El pasado mes de diciembre Para el 17 de diciembre Que estuvimos también aquí En Jepilano Zapata En una fiesta aquí en Zapata En la fiesta aquí en Zapata En la fiesta aquí en Zapata ¡Uuuuh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Echo! 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 ¡Ay! Se baila el ritmo ¡Siete de Vieno, Salta! ¡Echo! ¡Echo! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, Voy! Yo siempre voy a ver quien se sacó en plata Yo siempre la voy a ver quien se sacó en la juan Yo perfecto el matrimonio Yo perfecto el nocturne Yo perfecto la canción Yo perfecto elActual Yo perfecto el compositor La huella en la santa, la huella en la montaña La huella en la montaña, la huella en la montaña ¡Suscríbete! Esta noche por supuesto también Poniendo el más saborcito a ritmo de cumbia Se le entregamos para que le siga bailando Se llama... ¡Melo Chiquilla! Y a bailar ¡Tres! ¡Melo Chiquilla! ¡Sabor! Y a bailar ¡Súcríbete! ¡Ben�... ¡Norcho! ¡Es plenty... ¡Tres! Justo, no! Solo vele, en el campo de amor ni en el trato Ni en el trato te lo llevaste, que a cambio de eso tú me juraste Que cargarías de nuestro amor, pero en ti ya no te aguantaste Te platicaste que no dormiste, que por la noche yo te metí Me lo dijiste, sería de chiste, cuídate mucho, no te lléselo Te platicaste que no dormiste, que por la noche yo te metí Me lo dijiste, sería de chiste, cuídate mucho, no te lléselo Te platicaste que no dormiste, que por la noche yo te lléselo Me lo dijiste, sería de chiste, cuídate mucho, no te lléselo Te platicaste que no dormiste, que por la noche yo te lléselo Me lo dijiste, sería de chiste, cuídate mucho, no te lléselo El show de show Hola ma, los gitanos ya El gitanos se llama Ahí en los ojos Ahora la novia me En los ojos Me lo dijiste, sin McE Self Tengo una fotisprime por el niño Desde que mi alma tiembre de amor Son unos ojos tan rimosos Pocas más que tú me disto yo Hoy sé que no te quiero Que nunca lo te ofrecí Y yo le digo que mi tiempo Que hasta la vida 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 ¡Gracias! les informe a todos los que tomaron los chontes acá en la mesa de bebidas de los chontes y regresen por supuesto por allí los caballitos que tomaron en la mesa ¡Gracias! 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 ¡Se salvó porque estaba tomando chontes! ¡Ah! ¡No quisieron! ¡No importa! ¡Dale poquito! ¡Dale poquito! ¡Dale poquito! ¡Dale poquito! ¡Los poblanos no te rajan! ¡Vamos a ir jugando allá! ¡Vamos a ir jugando allá! ¡1, 2, 3! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Ya! ¡No quería! ¡No quería! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Tequila! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Quiero! ¡A ver! ¡Ah! ¡Machingona! ¡Vamos! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ahí va para allá! ¡Ahí va para allá! ¡Ahí va la tía! ¿Sí es tía? ¡Sí! ¿La tía? ¿De dónde viene la tía? ¡De Tampico! ¡De Tampico miren! ¡Ay tía! ¡Mire qué bárbara! ¡Dice! ¡No quieren! ¡No quieren empezar! ¡La tía! ¡La tía! ¡La tía! ¡La tía! ¡La tía! ¡La tía! ¡Es el cuerno de la felicidad! ¡Lo mandan al grupo de la familia! ¡Bien! ¡Ay! ¡Pues eso! ¡Por los sobrinos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hace rato ya hay en ellos! ¡Como que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Vente, vente! ¡Aca hay un valiente! ¡Hay un valiente! ¡Vamos acá, vamos acá! ¡Ven a ver! 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 Con el tapóncito ¡Ven! ¡Ahi van a las tracas tracas! ¡Tracas tracas tracas! ¡Mirenlo, mirenlo! ¡No quieren irme! ¡Iré, iré, iré! ¡Ya ve! ¡Para que amarre el bote! para que amarre el bote el tío, el tío vamos a ver las tías de Tampico ya tomaron se va a repetir se va a repetir pero él es sin tapa a ver, vamos a ver échale fondo hasta por la nariz litro y medio mira Carlos con los amigos de la cara ven, ven panchito panchito panchito, mire taca, taca o nada más taca, taca o de trago me dice no adiós le trago vamos a ver que de poquito no, me pongo le voy a hacerlo me pongo le voy a hacerlo me pongo le voy a hacerlo ¿qué de usted? vámonos vámonos ya está él también ya está está muy bien están buenos para tomar acá no se la acaban la traen para caer o un trago de jalón la esposa de jalón dice bueno para tomar mi compadito al papá de la navidad me dijo así que se aviente un tragote ahi va mire el papá y el novio se aventó un tragote ay perdón de la novia mira también ya es papá el novio mire quien sigue mi amor que se ve espérame a la tía que viene de Houston a la de Houston a la de Houston tío de mi esposa de Houston quien de Houston no le pegue los labios no le pegue los labios y abre la boca en representación de Houston se la acabó no podía imagínese si pudiera como le hago dice si no 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 se salvo se salvo se salvo se salvo el cuñado se salvo todo todo lo baño porque si se salvo se salvo se salvo acá estamos como estamos compadito ahorita vamos para acá después de 10 años valió la pena mucha felicidad ojalá sean muchos años más cuando cumplan 15 los demás van a pensar que son 15 ya me dijo mi niño a mí me lo vas a traer mi quinceñero quiere quinceñera y aquí lo quiere usted posiblemente en diciembre en el bautizo de mi niña aquí nos lo vamos a traer muchas gracias pero ya no vamos a traer 25 porque van a cumplir 15 años la princesa pues y ahí nos aprovechamos fiesta doble va a ser como la abuelita en su fiesta no diga nada ahí nos acoplamos muy padre todo y lo bañamos sus amigos pero yo pensé que le echa agua lo aventaron a la hielera y luego para rematar tiene un hijo de 10 años y a todos los primos le echan bastantes primos pero me dejaron es parte de y ahora estamos la gente disfrutando del bailongo pura tierra y invitamos a toda la gente cuando se arranque el grupo que quiera bailar que le eche a que hora se va a caer compadre? a la una y si se arma la cooperacha pues pagamos otra hora claro que si y es lo mejor nuestros hijos están en nuestra boda y están igual que nosotros bien contentos bien divertidos y apoyando en toda la organización así es porque hay cuenta que ellos también están participando lo que viene siendo en la fiesta y pues que bueno estamos todos como familia así es y pues que bonito ya se cambió mi compadre porque andaba bien ya está disfrutando era puro baile ahorita y el shot pobre sus primos su cuñado su hermano que se aventó son buenos para tomar verdad? bien lo dijo bien lo dijo por eso me traje dos botellas no le creía pero bueno aquí estamos seguimos aquí ya se acabaron dos botellas ya se acabaron dos botellas tantito no es mucho tantito no es mucho eh ay puerno el tío de donde viene? de donde viene de aquí? de aquí mero? el consuelo el show del competido de aquí no no gracias no gracias no gracias no gracias 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 ¡Vamos a la rocilla! ¡A comprar un señor cabezo! ¡Vamos a ver! ¡Ven a ver! ¡Fórmense! ¡Fórmense! ¡Vamos a ver! ¡Hombre, payón! ¡Vamos a ver, madre! ¡Fuerte! 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 ¡Eso! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Fuerte! 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 ¡Qué bárbaro! ¡No! ¡Pues le faltaron cuartelas! ¡Vamos! ¡Todos! ¿Quién más quiere? ¡Fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está mi compadre! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Está muy escondido! ¡Ya! ¡Acábatelo! ¡A ver! ¡Una más! ¡Un reguito! ¡Aquí! ¡Y no le gusta! ¡Uno más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ale, ja, ja! ¡Ya le quedo! ¡Ale, ja, ja! ¡Ale, ja! ¡Ale, ja! El pilón, el pilón Aquí botellas faltan Y se acabó con para ver Ya lo debería al rato Oye, esto apenas Apenas no empezando Es un intermedio ahorita lo que es Es un intermedio y pues bueno, miren nomás Se puso a todo dar aquí, la fiesta Nuevamente por ahí me decía que hay familia Que no puedo venir del otro lado Sí, hay tíos de mi esposa Y familiares míos también Pero pues desde ya están siguiendo la página Y ahí nos están viendo Estamos en vivo y bueno Les mandamos saludos hasta Estados Unidos A la gente que es de México también que no puedo venir Pues les mandamos saludos Y los que están viendo por acá en YouTube en el video Que va a salir, pues les mandamos también saludos Muchas gracias Y que sigan la fiesta Arre por acá nos alcanza Arre por acá nos alcanza el señor No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Aquí donde está ella mira para los novios Con cariño Para el café Ya no vamos a tener nada No se lo voy a aventar con senofia No para que no me quede Acá estamos Al punto de aquí Ahora sí un poco contento de estar por acá en su fiesta Teníamos rato que no veníamos ayer a Tamaulipas Dios los bendiga mucho Y aquí seguimos Los que siguen Los Quintana Porque los Quintana Son los Quintanagas Dios los bendiga mucho Y arre por los de con el plato Aquí les trajimos un detallito Una taza Ahora sí que es para los novios Vamos a empezar a hacer eso Con todos los que nos contraten por ahí Donde yo vayan personalmente Y pues ya ven También vamos a llevar por ahí Los Chotis También por ahí vienen más sorpresas Vamos a buscar también la monja Y todo ese rollo Vamos a ver que pasa Y pues bueno Muy contento de estar en su fiesta Que uno los bendiga mucho Que se la pasen bien Hace rato dije una cosa Nos vamos en la valla a aventar Cuando se nos va a dar Son ingresistibles compad Pues bueno que se la pasen muy bien Y ahorita siguen aquí los Quintana Que acá estamos Y ahorita ya siguen a la segunda parada Y pues a bailar compad Ni modo Nuevamente saluditos a toda la familia Que está en Estados Unidos Estados Unidos Y los que están aquí en la República Dominicana Y bueno a divertirnos Y ahorita ya se la pasen bien Y ahorita ya se la pasen bien ¿Puedo ver los chitos? Se va a quedar más bonito ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! Ahí están los novios, mire, bailando, oiga. Y a bailar. Pues mire, aquí están los novios bailando, sí, señor. Sacando tierra, sacando tierra, mire. ¡Ámanos! ¡Mire! ¡Woo! ¡Mirad que la piel buena así! ¡Con su reposamente, me quiere extrañarte de mí! ¡Mirad que la piel buena así! Con sabor, con sabor. Vamonos. y a bailar y a bailar La mañana es mi vida La mañana es mi vida La mañana es mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos a bailar! ¡Sí señor! ¡Puro llena! ¡Vámonos! 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 ¡A mi primo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Así que vamos el vueltas, vueltas, vueltas ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lleva la cantora ¡Síguele, síguele! ¡Síguele! ¡Síguele! ¡Saborcito! ¡ emergency help! ¡Muy carryallons! ¡Vámonos! 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 Tierra, tierra, tierra Tierra, tierra, tierra Tierra, tierra, tierra 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 Tierra, tierra, tierra Tierra, tierra, tierra Tierra, tierra, tierra Tierra, tierra Tierra, tierra, tierra Tierra, tierra, tierra Tierra, 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 tierra ¡Gracias! ¡Ey! ¡Leguenta! Me echa acá para atrás No voy a venir carro ¡Cocita! ¡Bueno! ¡Oye! ¡Suscríbete! ¡Atene buena! ¡Atene buena! Y recibe el caminazo de radio para Radio Telebol ¡En serio me fuego! ¡Así va a ser como fue! ¡Suscríbete! ¡No vamos a jugar! ¡Que ya se llena! ¡No! ¡Miren nada más como se puso el bailón! ¡Miren! ¡Miren! ¡Gracias! ¡Miren! 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 ¡Vamos! ¡Siete! ¡Diez! ¡Vamos! 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 ¡Ya llegamos! ¡Vamos! 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 Ay, se me fue Echale tierra, digo tierra, agua También por ahí vamos a seguir la fundación de los temas en esta noche Ample paso a los temas solicitados Que vean también más guapanquito Como también más los temas tropicales en esta noche Y vamos a recordar también los grandes corridos Mientras tanto, le vamos a poner ese bolsito de los temas tropicales Hace el vanecero de raza y se vaina Con los hermanos que están en tele ¡Vamos! Están en solitas, levantando la manita arriba ¡Vamos! ¡Que loco padre! ¡Que loco padre! ¡Vamos! 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 Ya llegamos el magiceno ya llego Ya llego el magiceno ya llego Ya llevo, ya llevo, ya llevo 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 ¡Gracias! 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 Son muchos seguidos, un difícil desnumerar Orgullo de Tamaulipas en una noche serena Con un trago de sandalos, se olvidan todas las penas El de todos estos versos quizás lo conocerán Él es el abrigo de cargos, un principio de ganar Mi amor está en el vestido de sol, tan loca rosquita Flores y la planta mío, tan esfera lliquita La 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 la5 Mi amor está en el vestido de un vestido de sol construir un jardín de viendo la másacha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Máno, Sintana! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡ďau! ¡Gracias! 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 Música ...de los técnicos de conexión... ...se llevaban menos de conocer... Música ...de los chiquitos... ...sí, los quintanagas... Bailando Cumbia 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 Miren nomas cuanta tierra Ya casi nos vamos Bueno señora Patti El conquistador de los temas consentidos De los clásicos que seguimos trabajando Con gusto por ustedes en el representante musical Completamente en vivo y también A través de las diferentes redes sociales y plataformas digitales Para que se de vuelta por allá A seguir escuchando y apoyando la música De la tradición musical norteña Hermanos Quintana De las clásicas Una más De las clásicas Del señor Martín Chávez El que inventó la canción del califa Ahí les va la cuadra maldita Oiga Nueve personas murieron Con ventas y armas distintas Pero todo ha sucedido Primero vuelven yo y Pedro Después voló volando Después voló volando Y el año 70 y 20 Si no hay una risa del viento El viento de Jesús De las composiciones del señor Martín Chávez De las composiciones del señor Martín Chávez El que inventó también la canción del califa Ahí está la cuadra maldita La copa se va volando Con los chicanos mi señor ¡Vámonos! 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 ! Que la gente del pueblo Jesús Sánchez y Prudencia, llenaron a su caminar. Desde el sol a su cepero, fútbol y silla judicial, el cincuenta y siempre malo. Y acá andamos desde Zapata, Yera, Tamaulipas, vámonos, sí señor. Y no desprecio la vida, al que se muere lo entierro. Y al que se alegre lo olvida, a lo vas que va abandonando, y en el censo de prisión, por que esa obra maldita, hoy va a ser lugar tranquilo, fije la gente del pueblo. ¡Otra vez! Sigo cantando el corrido. De los corridos de Don Martín Chávez, respetada por los hermanos Quintana, oiga, sí señor. La cuadra maldita, el señor Martín Chávez en esta noche, le recordamos con gusto para ustedes, y así mismo también, a Eva, para todas las chiquillas chulas, hermosas, de mirar los zapatos de llena, se las enviamos, dice... Los Quintana, oiga. El saborcito rico. Sí, 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 sí. ¡Bua! Desde el zapatallero estamos listos. Sí, 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 sí. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Que se levante la polvadera con los hermanos. Quintana oiga. ¡Vámonos! ah Por favor, me divirtes en el cielo Si me tengas tu cariño Camino a ser el frío Yo te bajaría si vengo Las estrellas y la nola Te trajo de alegría Como tú nabes limón Masterclass Cuando estás en la pelea La vida está su poquita Y suena, la tuvecito Y ahora estaré a mi chiquita En la oportunidad Te invitaré a salir Si yo tengo otra chiquita No te vas a repetir Tierra, 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 mira nomás Si no me hayas parecido a alguien Oye, ahorita te mande el video, tu hermano está cantando Te dedico y dice ¿Ven las pinches más caras? Digo, no te pueden controlar Oye, lo que tú me has pasado es que decían Seguirle poniendo saborcito ya hasta que terminemos el cigar Te da la misma mirada que esa besa rebondida en toda Te da la misma me la행a Quau, 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 oh ¡Oye! yay ¡Adiós! ¡Adiós! ... ... y la tierra ya se deja ver miren y el tin 좀 chale compadre miren bueno para el baile saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!